¿Tu hijo es imbécil y no puede poner un vaso sobre la mesa? No hay pedo, júntalo antes de que lo chope el diablo. Presentamos WOCAP, diseñado para poner tu vaso sobre tu computadora. Ups, jaja, no hay pedo. Dios te dio una oportunidad más. ¿Quién mierda toma de cabeza? ¡Wiii! ¡Yeah! Practica tu deporte favorito, girar con un vaso. ¡Extremo! Sirve la vida que quieras en el vaso. Claro, ponle la tapita, cierrelo con seguridad y tíralo a la mierda. ¡Oh, yeah! Tómale por donde quieras, como un vaso normal. Solo no lo pongas arriba de tu cabeza. Niña, ¿qué acabo de decir? De seguro tienes un desmadre en tus cajones, pero a tus hijos no les importa. Vamos a ver qué hace el pequeño Timmy al respecto. ¡Le vale madre! ¡Ni siquiera le sale, güey! El nuevo WOCAP cuenta con tecnología alemana que tira un chorrito por un lado cuando no lo estás tomando. Imagina que eres un rico taco y que tu WOCAP es un salero. De seguro eres un huevón y esperas a que alguien haga tu tarea. Pues pídele a tu agua de jamaica que la haga por ti.